Vámonos, vámonos Soy Tupilo ¿Dónde está el helicóptero? No lo veo Tienes que ir a rodear ahí dentro del contenedor azul ¿Dónde lo dejaron, tonto? Acá este pendejo que lo dejó fuera, vámonos ¿Estás bien chavoso, no manches? Tú y ya, pinche imbécil, ya estamos llenando a los pendejos nada más por ti, güey Solo por ti Por eso me encabrono Chepa, ya ves por qué Ahí está el que quiere Ya baja Chepa, todo Bájate todo, güey, todo, todo No te vayas a meter en la hélice porque te van a matar, te va a matar, eh Bájate todo el chame Vámonos Chepa, no manches ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos? La de la derecha Yo creo que está menos caliente este de acá Nada más se tiene que bajar uno, pero márcala otra vez Pero vuélvalo a marcar, lo desmarcaron Ahí están, ahí ¿Qué? Dentro, dentro Córrele, güey, porque ya nos disparan ¿Hay gente aquí, eh? Pues sí, güey, pero no encuentro esa madre, güey Dentro del autobús, le pedí Córrele, córrele, córrele Están chingue, chingue, cabrón Están chingue, chingue, cabrón Vámonos Dispositivo detectado Esto de su puta madre, ¿por qué me ganan a mí? Bájense, bájense Bájate, chepa, ¿por qué no te bajas? ¿Ves cómo no escuchas, chepa? ¿Estás tonto? Es la pierda Ya, chinguen a sus hilos Yo no me voy a salir de todo eso Jajajajaja Contrato cumplido Información de... Venga, algo te dijo Te digo que luego, luego Todo quieres agarrar Ya vámonos Ya vámonos Ya vámonos El enemigo te perdió Justo, ahí hay una, mira Un equipamiento localizado Allá en la zona hay una, güey Sí, me lo quedo Jajajaja Podemos hacer la que está afuera O directo esa, güey Directo esa, ¿no? Directo esa, ya, para que no quede ninguna Para que no quede nada cerca de la zona Pero más bien, ya hay que empezar a comprar cosas, güey ¿Qué nos falta? ¿Dónde está la tienda? Ya tienen UABs y eso Estabas perdiendo terreno Yo tenía una Estaba abajo de ti, güey ¿Tenías, ya no? Es que no puedo ver porque estoy manejando Me distraigo, puedo chocar, güey Está abajo ¿No lo veo? Está en medio, güey Aquí Este pilines está Ya la agarre Objetivo actualizado Asegura la posición ¿Dónde están? Caja de municiones, güey A huevo Yo traigo también caja de municiones ¿Quieren recargar? La traigo aquí Pues sí estaría bien, ¿no? Pero vamos a terminar la misión, güey Pues sí estaría bien, ¿no? Pero vamos a terminar la misión, güey Ya la marqué Está hasta arriba, creo No, está abajo No, no, no Bájense Lo tengo Está en medio Acá abajo también hay balas, güey En este edificio hay balas Ah, es cierto Aquí hay para recargar ¿No se ha bajado? Está bien tonto Está ahí en el edificio Dando las vueltas Güey, si no tengo a mi madre Yo no mami A ver, agarrote el estil Y las balas Ahí hay Qué escudo, güey Ahí hay balas Está para reponer balas Ahí está, yo ya Vámonos Aguanta, aquí hay dinero Voy a agarrar Vámonos, vámonos Voy a agarrar la placa Ah Pensador de proximidad Ayúdenme A llevárselo a tú, Emilio Que te la sabes Yo traigo, yo ya traigo ¿Traen placas de sobra? Sí, tengo cinco Sí, güey Vámonos, vámonos ¿Te suelto o ya no? Va a cerrar aquí, queridos ¿Dónde nos vamos, güey? No sé, güey, es que arriba también Está todo bien jodido Como que no Hay que agarrarlo de arriba hacia abajo Para que tomemos de la altura ¿Vamos a la tienda por UAVs o qué? Simón Bueno, aquí está la tienda Esta que está aquí está chida, ¿no? La casa, ¿no? No está tan grande, güey Sí, güey Porque la otra sí está grande, güey Nos van a agarrar ¿Traes radar, güey? A ver, detecta, detecta Nada, güey Nada No, no veo nada, no veo nada Vamos, vámonos Bájense, bájense Voy a echar mi UAV UAB aliado arriba Aquí hay uno al lado Ya vieron dónde están, eh Aquí hay uno al lado, güey Gas aproximándose Zona segura reubicada Ya se fue corriendo Ahí dejo mi varo, eh Para quien lo quiera A ver, afloje, si le sobra Ahí está atrás, ahí está mi varo Rápido, güey Y hay un güey que ya está aquí cerca, eh Ya, ya ¿Todo, chepa? Afloje en el varo, afloje en el varo, güey Afloje en el varo, güey Sí, güey, entre Ahí te va, ahí te va otro, creo Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí ya no nos alcanzó Vamos Ahí está, güey Ahí entra esa casa, güey Ahí entra esa casa, güey ¿Dónde estábamos? ¿Está chido? Tengo un ataque Sí, ahí está, ahí está Lo estoy viendo Tengo un ataque aéreo, ¿se lo tiro? No, no, no No lo hagas eso Alguien más lo va a matar más solo, güey Entonces aquí nos bajamos Pero hay que ver dónde está la entrada, güey Mejor la de al ladito, güey Esa de al ladito está chica, güey Podemos poner bombas ahí arriba, güey Porque no más tiene entrada por la cota de arriba, güey ¿Cómo ven? Ahí está, ahí, güey Ahí está, ahí está Más, bájense Ahí está bien Estamos en la zona segura Atentos al enemigo Voy a aventar el... ¡Uy! ¡Hay gente! ¡Hay gente! Lo bajé Era uno nada más, creo Ahí viene un carro Y a mí ya no me marca más, güey Tiene una moto más bien, ¿no? Estoy yendo Que alguien tome el volante ¡Hostel! ¿El pero sabes qué? Esta no tiene ventanas, güey Pues está chido, güey Pues está chido, güey Ey, güey, te disparaste abajo, creo Sí, yo fui, yo fui, yo fui Ah Yo sigo aquí en el helicóptero, güey Mira aquí nada más Este tiene subida por aquí, güey Hay unos güeyes ahí disparándome Por acá, güey ¿Dónde? Ahí está en la marca azul No los veo, eh Tienen unos güeyes aquí al lado ¡Quítate, quítate, pendejo! Justo aquí al lado Allí en ese edificio Allí hay otro Hasta arriba en el techo Ya me voy a aventar Aquí, aquí abajito tenemos uno, güeyes Aquí abajito tenemos uno a base Aquí me lo marca, güey ¡Gaz acercándose! ¡Gaz acercándose! Reubicando... ¿No has puesto clayboard? ¡No tengo clayboard en esta! ¡Puta madre! ¡Me bajó! Aquí en el edificio Hay uno, güey ¡Y a mí también me bajó! ¡Levántame! Luego, luego levantas a la chepa Y yo cubro Aquí en el edificio de enfrente, güey Ahí hay uno, güeyes Aguas, eh ¡Prepárate para avanzar! ¿Traen placas? ¿Ya el sistema trophy no funcionó? Es que fue un lanzacuetes, güey Sí, ese también lo truena, güey ¿Eh? Sí, también Tienen placas que me... ¿Ya pusiste... ¿Ya pusiste claymore abajo? ¡No tengo claymores! ¿Qué? Yo digo que aquí... Este... Como que lo dejas entreabierta, güey Para ver si... A quién llegue, güey ¡Ándale! Llegó un güey, llegó un güey por abajo Es que ahí me pueden dar, güey Es que ahí me pueden dar, güey Si está abierta la... La puerta esta ¡Colocando explosivos! Ustedes de ese lado, aquí... Yo y yo iban a... Tienen un UAB Échale ese UAB Están aquí abajo, están aquí abajo, güey ¿Por qué dejan...? Voy a echar ese UAB Ya lo solté, güey Ya lo solté, güey Uy, cabrón No, ya lo eché yo también, güey Colocando carga Aquí, eh, güey A mí me marca que están aquí abajo, güey Miguel, Miguel, Miguel Miguel, toma Encontré algo de blindaje corporal Sí, güey Los tenemos aquí abajo, güey Aquí me marca Aquí está, aquí está, aquí está Lo batí Está batido Buena, güey Les van a llegar por la escalera Porque... No... No le están como pelando aquí, güey Agarré cinco placas ¿Quién quiere? Suéltale Aquí ahorita, güey Aquí ahorita, ahorita de aquí ¿Sabes qué es la ventaja, güey? Que veo el... Que veo la sombra, güey Veo la sombra cuando van subiendo, güey Ok, no, pero es que en la escalera... En la de aquí interna En la escalera interna No, güey No, güey Está aquí al lado de ti, güey Estuvieron aquí, güey Granada lanzada Yo digo que tengas la puerta entreabierta por si no... Ah, esta de aquí abajo Ni la había visto, güey Está atrás de mí, güey Me marca uno Sí, güey, ahí abajo No lo veo, güey Tienen tres, güey Tienen dos, tienen dos Tienen dos Aquí abajo nada más hay uno, güey Colocando explosivos Vienen dos Ahí hay una máscara ¿Alguien lo necesita? Ya la agarré Agárrenla Aquí hay un ataque, rachillo A ver, güey Voy a dejar balas aquí Aquí, balas Algunos de ustedes necesitan esto A ver, enemigo arriba GAS acercándose Ahí les dejé balas para que agarren ¡En marcha! Faltan algunos chicos Reagrúpense en la zona segura El güey se ve aquí abajo, güey 1.7 metros Aquí afuerita Lo tengo en 0.6 metros Aquí... Está abajo de mí exactamente el güey Abajo de mí Está en 0.7 metros Aquí abajo de mí Aquí afuerita hay una... Aquí uno 1.1, güey Ya de aquí ya se desapareció el güey Creo que ya se fue Esperen, dejen checar No, aquí está... Ah, no, espérenme, güey Me lo marca 5 4.4 Está aquí atrasito... Aquí abajito de nosotros está Pero del lado de la pared Hay que hacer el tiro aquí Ya ahí viene el chancro Ya vale, porque aquí van a venir Por este loot van a venir Hay cartuchas por aquí Estoy abajo de güey ¡Pita madre! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Uy, qué buena! Aquí estoy abajo, si me pueden... ¡Puta! ¡No vale, verga! Ya iba por ti, viejo, pero lanzaron un pinche lanzacuetazos más chido ¡Ahí viene el gas! ¡Está arriba de nosotros, Iván! 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 Ya lo maté, güey Lo maté, lo maté ¿Por el puente o por...? Por abajo del puente, por abajo del puente Por abajo del puente Ahí hay un güey Ahí hay un güey abajo del puente ¡Márcalo! No me revivan, no me revivan ¡COLOCANDO CARGA! ¡RESISTE! ¡Lo maté! ¡ didru no haber salido, Iván! ¡Buen trabajo! ¡De acuerdo! ¡Estános bien! ¡Está uno ahí, no! ¡¡No! ¡Vete, vete, vete! Raúl, está acercándose Reubicando zona segura está ahí arriba KERU, está arriba de la casa estamos en el piso KERU, me voy a acercar reincorporate, vamos traigo blindaje Ponte tus placas, Iván y avancen aguas a vos no me lo marca en el mapa KERU ahí está ganamos bien wey a huevo uf ya era justo ya era justo no manches ya era la que me tenía que ir esta que tal muchachos le voy a dejar al igual a la Adriana que ya llegó a su casa el team chingon el escuadron jaja 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 tomara muchachos ya me voy tomara muchachos ya me voy salud 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 Chao Chao Chao